Hubo varios lanzamientos importantes de IA, incluyendo uno de OpenAI. Una de las primeras noticias que me sorprendió bastante fue el lanzamiento de GPT-4o Mini, que avanza en la inteligencia rentable para la IA. OpenAI lanzó GPT-4o Mini, que básicamente reemplaza a GPT-3.5. Como puedes ver, ayer anunciaron GPT-4o Mini, su modelo pequeño más rentable. OpenAI espera que GPT-4o Mini amplíe significativamente el rango de aplicaciones al hacer que la inteligencia artificial sea mucho más asequible. Una de las cosas más sorprendentes de GPT-4o Mini es que obtiene un 82% en el MMLU y actualmente supera a GPT-4 en preferencias de chat en el chatbot arena o el LMS leaderboard. El precio de este sistema es relativamente barato, considerando que el coste de la inteligencia ha disminuido rápidamente. Está valorado en 15 centavos por millón de tokens de entrada y 60 centavos por millón de tokens de salida, siendo una magnitud más asequible que los modelos superiores y un 60% más barato que GPT-3.5 Turbo. La razón por la que creo que esto es un cambio de juego tan significativo y que la mayoría de la gente no se da cuenta de la importancia de este lanzamiento es el hecho de que cuando se lanzan modelos pequeños y rentables a precios muy bajos, esto permite que el ecosistema de IA despliegue más productos de manera rentable. Uno de los mayores problemas que impide a muchas personas desplegar aplicaciones de GPT y a muchos otros usar chat GPT u otros sistemas de IA es que simplemente resulta demasiado caro. Si alguna vez has intentado construir algo con IA, el problema es que el coste por salida acumula una factura exorbitante que no puedes justificar para tu software o cualquier sistema de IA. Con GPT-4 Omini no estás comprometiendo la inteligencia de tu modelo ni el coste de tu modelo. Obtienes una reducción en el precio y un aumento en la fiabilidad. Y por supuesto, en la inteligencia del modelo. Esto significa que si antes había algún tipo de desarrollo de software o alguna aplicación para la que no podías justificar el gasto o en la que realmente estabas perdiendo dinero, esto ya no será el caso. Creo que esto nos muestra una indicación de la tendencia futura en la industria y de lo que está por venir. Además, GPT-4 Omini permite una amplia gama de tareas con baja latencia y aplicaciones que encadenan o paralelizan múltiples llamadas al modelo. Por ejemplo, llamar a múltiples APIs, procesar un gran volumen de texto como una base de código completa o un historial de conversaciones o interactuar con clientes a través de respuestas rápidas en tiempo real como los tablets de atención al cliente. Lo realmente interesante es que actualmente soporta texto y visión en la API y se menciona que las entradas y salidas de imagen, vídeo y audio estarán disponibles en el futuro. Lo que creo que será el verdadero cambio de juego para este modelo. Algo realmente interesante es que al observar las puntuaciones de evaluación del modelo no lo han comparado con otros modelos de vanguardia, sino con otros modelos más pequeños y similares en tamaño de otras compañías de IA. GPT-4 Omini se ha comparado con Gemini Flash, Cloud Haiku y, por supuesto, su predecesor GPT-3.5 Turbo. Podemos ver un salto notable en términos de todas las capacidades, ya que GPT-3.5 simplemente no se comparaba con Gemini Flash y Cloud Haiku. En general, lo que podemos ver aquí es que GPT-4 Omini supera claramente a los modelos anteriores en términos de efectividad de costes y tamaño. En el MMLU supera a Gemini Flash y Cloud Haiku en las pruebas Drop, GQA, MGSM y en el benchmark de matemáticas. Sorprendentemente, podemos ver una gran mejora en cuanto a lo que obtienes por la efectividad de costes en comparación con estos otros modelos. En la evaluación humana también es el caso, y en el MMU y en el benchmark de matemáticas Vistad vemos que, una vez más, hay resultados sorprendentes. Gemini Flash logra superar a GPT-4 Omini en algunas áreas, pero el punto es que es evidente que OpenAI probablemente utiliza un método diferente para entrenar este modelo. La efectividad en relación con el tamaño del modelo, aunque no se menciona explícitamente, muestra que vamos a obtener mucha más inteligencia de sistemas mucho más rápidos en el futuro. Me pregunto cómo se verá esto los próximos dos años en cuanto al nivel de inteligencia que podemos obtener por coste por entrada. Si quieres, puedes usar GPT-4 Omini hoy mismo. Por ejemplo, para mostrarte la velocidad relativa de este modelo, le pedí que me enumerara 20 alimentos y la respuesta fue increíblemente rápida. Más adelante haré un vídeo sobre las aplicaciones reales de esto, porque creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo que realmente se puede hacer con un modelo así. Esto es algo en lo que profundizaré más adelante, ya que es muy efectivo lo que se puede lograr cuando un modelo puede responder tan rápidamente con un nivel de inteligencia tan eficaz. Deja que te narre esto, todos tenemos mucha hambre, tal vez es así como lo diría, ¿sabes? Podríamos haber tenido y podría haber intentado empujar a gente. Ya sabes, en DeepMind, y como dije, creo que sabes la razón por la que decidimos hacerlo a nuestra manera, es porque pensamos que podemos avanzar rápidamente, mucho más rápido, hacia este objetivo. Parte de esta urgencia se debe a una creencia real de que estamos a unos tres años, de algo que se asemeje a una idea digital. Y por eso me he estado refiriendo como agente universal. Tiene tanto este tipo de amplitud y profundidad de conocimiento, y eso significa que en realidad estamos en una línea de tiempo muy acelerada. Si sabes, unos pocos meses y estás como al 5% de alcanzar esa línea de tiempo. Y tal vez parte de esto también se deba a lo rápido que AlphaGo fue de expertos en el campo dudando que esto fuera posible. Si como décadas nivel humano o como nivel experto humano en Go estaban a décadas de distancia, y cuán efectivamente pudieron resolver ese problema en meses, creo que estamos viendo un tipo similar de aceleración suceder. Eso fue Mishal Asin, alguien que anteriormente trabajaba en Google DeepMind, y que ahora ha iniciado su propia empresa. Como puedes ver, está hablando sobre la cronología de la IA, y creo que siempre es refrescante escuchar lo que piensan algunos de los expertos de la industria sobre las cronologías, en lugar de unos pocos escépticos en podcast que solo hablan brevemente sobre IA. Y cuando digo eso me refiero a presentadores de noticias y otras figuras. Claro que creo que son importantes para la discusión y para llevarla a la comunidad en general. Pero lo que creo que la gente no entiende es que si las cronologías son como las que estamos viendo aquí, que son de unos 3 años, actualmente es 2024, esto sería 2027. Esto marcaría, creo, la sexta o séptima persona que predice que 2027 o 2028 será el momento en el que tendremos un sistema verdaderamente capaz que pueda actuar y hacer cosas en el entorno. Creo que esto es una revelación sorprendente, porque nos muestra la rapidez con la que se espera que aumente la IA. Lo curioso es que en el pasado la gente ha subestimado la rapidez con la que estos sistemas avanzan, por lo que podríamos argumentar que incluso estas predicciones son algo conservadoras. Esto significa que en los próximos 5 años creo que habrá muchos avances en muchos niveles diferentes y tendremos sistemas cada vez más capaces. Pero me pregunto si la gente realmente se dará cuenta de lo que se avecina, porque las capacidades de estos sistemas van a tener algunas implicaciones realmente profundas, más allá de los chatbots sofisticados. Mientras se desarrollan esos chatbots y otros sistemas generalmente inteligentes, también veremos mucho más dinero fluyendo hacia la IA en este espacio. Para aquellos de vosotros que no creéis que la IA vaya a avanzar tan rápido como piensan los ex empleados de Google, podemos ver aquí que esto va a ejercer aún más presión sobre el desarrollo de la IA, ya que los aliados de Trump están trabajando en un plan para crear proyectos tipo Manhattan para la tecnología militar de IA. Los aliados de Trump están redactando planes para una orden ejecutiva sobre IA. Si no lo sabéis, Donald Trump se está postulando nuevamente para la presidencia, y es muy probable que gane esta elección. En este momento, todas las miradas están puestas en sus planes para los mayores desarrollos en inteligencia artificial, porque, por supuesto, tiene algunas ideas únicas sobre hacia dónde se dirigirán las cosas. Según el Washington Post, varias personas cercanas al expresidente están redactando una orden ejecutiva sobre IA para avanzar en los intereses de Estados Unidos en esta tecnología. El informe indica que incluirá la creación de agencias lideradas por la industria que estudiarán los modelos de IA y los protegerán de potencias extranjeras. El marco también contiene la iniciativa Make America First in AI, que se alinea con los comentarios de la administración Trump de 2016 sobre fortalecer el liderazgo estadounidense en el campo. Esta orden exige que las principales empresas tecnológicas comuniquen los riesgos de los modelos de IA al gobierno federal y también limita el uso de sistemas de IA por parte del gobierno en situaciones de alto riesgo, incluyendo programas para estudiar potencialmente la IA dañina en las prácticas de atención médica. Creo que esto va a suceder de todos modos. Como he dicho antes, cuando estos líderes electos empiecen a comprender verdaderamente la magnitud del potencial de la IA, no habrá duda de que surgirán proyectos tipo Manhattan en varias partes del mundo, no solo en los Estados Unidos. Creo que el panorama de la investigación en IA podría cambiar significativamente a medida que tengamos sistemas cada vez más poderosos. Para 2030 o tal vez para 2035, el nivel de investigación que estamos viendo publicado en ciertas áreas podría disminuir considerablemente. Esto no significa una disminución en el nivel de innovación, sino en lo que estamos viendo y escuchando públicamente de algunos de los laboratorios de Vanguardia. Lo que también es interesante es que parece que OpenAI sigue hablando con Broadcom sobre el desarrollo del nuevo chip de IA. Uno de los grandes ganadores del auge de la IA ha sido NVIDIA, que ha llegado a ganar un billón de dólares en capitalización de mercado y ha obtenido grandes beneficios del crecimiento de la inteligencia artificial, considerando que muchas personas necesitan estas tarjetas gráficas para entrenar sus modelos. El año pasado, Sam Allman decidió iniciar una nueva empresa que pudiera desarrollar y producir un nuevo chip de IA, además de ayudar a establecer fábricas de chips y centros de datos para albergarlos. Sin embargo, sus planes se han cambiado ligeramente. Ha estado contratando a exmiembros de una unidad de Google que produce el chip de IA de Google, la Unidad de Procesamiento Tensorial, TPU, y ha buscado desarrollar un chip de servidor de IA, según tres personas involucradas en la conversación. También ha estado hablando con diseñadores de chips, incluyendo Broadcom, sobre trabajar en el chip, según algunas fuentes. Lo sorprendente de esto es que se menciona que desarrollar un nuevo chip de servidor que rivalice con los fabricados por NVIDIA es una apuesta a largo plazo que tardaría años en materializarse. Intentar desarrollar un chip pone a OpenAI en riesgo de molestar a su proveedor de chips más importante, pero podría proporcionar a OpenAI una ventaja potencial en futuras negociaciones por precios de la empresa. Personalmente no estoy segura de por qué OpenAI está tratando de hacer esto. Tal vez lo hagan porque se dan cuenta de que algún día tendrán una IA superinteligente y esa IA superinteligente podría impulsar internamente a la empresa de fabricación de chips, lo que les permitiría tener los mejores chips del planeta. Creo que esa podría ser la jugada aquí, aunque suene un poco loco y parezca un plan a muy largo plazo. Estoy bastante segura de que Sam Altman es un pensador a largo plazo. Y la razón por la que lo digo es porque estos chips de IA son realmente difíciles de diseñar. Hay una razón por la que NVIDIA es el líder del mercado. Son los mejores. Tienen toda la infraestructura, las integraciones, las asociaciones y las rutas comerciales a su favor para beneficiarse del auge de la IA. Puedes ver que algunas personas ni siquiera creen en esto. Él dice que la ambición de Altman de expandir fábricas pareció improbable para numerosos ejecutivos porque requeriría mucho capital y mano de obra especializada. Altman fue demasiado agresivo para que yo le crea. Dijo el CEO de TSMC, Way, en una conferencia de prensa el mes pasado cuando se le preguntó sobre la posibilidad de nuevas fábricas. Como dije antes, esto no es un paseo por el parque, incluso para los emprendedores más experimentados. El cofundador de OpenAI hizo una declaración interesante sobre el futuro de la evolución de la IA. Deja que te lo narre. En el caso de las ventas, es posible contraer cáncer y el cáncer es un fenómeno prevalente en la naturaleza. Una vez que hay un número aumentado de IAs, en cierto sentido, ya sabes, hay un proceso de mutación en el cual las IAs están modificando su propio código. Los humanos ya están modificando su propio código. Hay un proceso de selección natural y se puede decir que la IA, que literalmente quiere expandirse al máximo, será la que existirá. Las cosas en el universo que quieren replicarse son las cosas que existen aquí. La principal diferencia es que la IA tendrá un enorme poder. Puedes imaginar un equilibrio, ¿verdad? Donde las cosas no están permitidas consumir todos los recursos. Por ejemplo, ¿cierto? O me estoy perdiendo de algo. Podría ser el caso de que otras IAs estén defendiendo el sistema o tal vez nunca fueron entrenadas para defender y es muy difícil predecir la dinámica en un entorno de múltiples agentes. Con una IA tal vez puedas predecir cuáles son las posibilidades. Aún así, sería extremadamente difícil. Pero aún una vez que tienes muchas de ellas compitiendo en cierto sentido por recursos, es muy difícil decir realmente cuáles podrían ser las consecuencias. Sé que esto puede no contar como noticia de IA, pero sinceramente creo que la mayoría de las personas debería prestar atención a esto porque muestra lo que se puede lograr cuando se utiliza software generado por IA para producir algo interesante. He visto muchos vídeos diferentes de IA y esta es, de lejos, una de las mejores series que he visto. No voy a reproducir el clip completo porque quiero que veáis la creación original, pero os mostraré los primeros 30 segundos de un programa de televisión generado por IA. Esto puede mostraros cómo cambiará el futuro del entretenimiento, permitiendo a los creadores en solitario producir programas de televisión completos que de otro modo no podían crear. Cuando vi esto, me quedé realmente impresionada porque he visto muchos vídeos diferentes de IA. Y este fue uno que realmente me hizo sonreír. Tengo que ser honesta, me sentí verdaderamente involucrada en la idea de ver un episodio completo de esto. Una vez que las cosas se vuelvan más eficientes y haya mucho más plug and play, creo que podríamos tener programas de televisión automatizados. Para aquellos que piensan que esto fue escrito por una IA, en realidad no lo fue. Fue escrito por un humano, pero la base de la producción fue realizada por IA. Creo que deberíais echarlo en vistazo. Como siempre, dejaré un enlace a todo y espero que tengáis un día maravilloso. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.